¿Qué es la práctica de campo en Querétaro? ¿Qué es la práctica de campo en Querétaro? La recopilación de piedras hermosas de ópalo, el procedimiento por el cual tienen que pasar para ser lanzadas al mercado y la historia y el cuidado que se debe tener dentro de estas minas. Pueblo de Tequisquiapan, un lugar muy cómodo para descansar y pasar ratos agradables. En el Hotel Relox, ubicado en este pueblo, durante la noche se hacen recorridos de leyendas muy agradables y divertidos. Durante el recorrido se aprendieron muchas cosas como la elaboración de vinos, los cuidados y tipos de equipo que se necesitan para su elaboración, equipo mayor y menor, y los servicios que ofrecen cada uno de estos bellos lugares y pueblos mágicos. Peña de Bernal Bernal ha sido reconocido como pueblo mágico y es un verdadero refugio de tranquilidad e ideal para descansar. La Villa de San Sebastián Bernal es un apacible lugar que podrás recorrer a pie visitando sus tiendas de artesanías, entre las que se destacan los productos de lana y manta y los dulces típicos. Desde todos los rincones podrás apreciar la majestuosa Peña de Bernal que según cuentan está cargada de energía. Una formación rocosa de aproximadamente 300 metros de altura. Este monolito es considerado el tercero más grande del mundo, después de Peñón de Gibraltar en España y el Pan de Azúcar de Brasil. Quienes practican la escalada de roca o el montañismo encontrarán en Peña de Bernal un paraíso terrenal. En su superficie se extienden rinconadas, acantilados y peñascos que invitan a ser explorados. Freshenet Situadas en el corazón de Querétaro, en el municipio de Ezequiel Montes, Freshenet México desarrolla con pasión y dinamismo su labor vitivinícola y abre las puertas para ofrecer sus exquisitos vinos e invitarlos a vivir una experiencia turística inolvidable alrededor de la cultura del vino. La construcción rodeada de jardines y con unas privilegiadas vistas a la Peña de Bernal consta de dos edificios. Por un lado, el área de oficinas y de atención a visitantes y los salones para eventos privados. Y por el otro, un edificio que alberga el área de producción y almacenamiento y la cava subterránea de 25 metros de profundidad, donde reposan los vinos a resguardo de los cambios de temperatura. La singular cava de 25 metros de profundidad de la finca de Freshenet va de la mano de guías expertos que nos revelan los maravillosos procesos por el cual la uva se convierte en vino. Es sin duda una de las experiencias enriquecedoras y estimulantes para todos los sentidos. Durante el recorrido se puede apreciar las máquinas consideradas como equipo mayor, donde se elaboran los vinos, procesadores y envasados de los mismos, así como la inmenca cava de 25 metros de profundidad. Vemos cómo se acomodan las botellas de vino para su maduración y almacenamiento, así como un espacio llamado el cementerio de vinos, donde se encuentran botellas muy antiguas y exclusivas, donde solo los dueños pueden acceder. Finca Bay La historia de Quesos Bay se remota a la década de los 20s, en la cual el señor Vidal Alonso Lavín funda la Hacienda de la Soledad en la Ciudad de México. De esos años a la fecha han ocurrido diversos eventos, como la invasión de la misma hacienda, el traslado de los animales a Querétaro, la apertura de la frontera mexicana a subproductos lácteos y otros factores que dieron como resultado la formación de una nueva empresa, Quesos Bay. Finca Bay, un lugar en el cual el visitante puede aprender acerca de los animales que nos proveen la leche, la manera de cómo transforman la leche en queso en la fábrica antigua, cómo se maduran los quesos en el sótano y finalmente se hacen una degustación para conocer las características de los mismos en la terraza, a la orilla de donde pastan las ovejas. Fabrican queso provolón, oaxaca, panela, reblochón y sainte maish. Finca Bay ofrece una variedad de degustación de quesos, así como un recorrido completo desde la entrada de la finca, donde se encuentra la tienda de venta de quesos, enseguida un jardín muy bonito con animales como patos, y enseguida la crianza y cuidado de los becerritos que producirán la leche para la elaboración de quesos. También la exposición de cómo crear un queso y la visita al sótano de maduración, donde se encuentran quesos antiguos para la degustación. En Finca Bay también se lleva a cabo la elaboración de vinos. Cuentan con una vinícola muy pequeña que ofrece la degustación a quienes lo visitan. La Redonda Se encuentra la simetría perfecta de los viñedos La Redonda. Debido a su ubicación geográfica, cuenta con las características fundamentales para el desarrollo propicio de la vid. Esta casa vitivinícola ofrece recorridos guiados todos los días para observar algunas cepas entre las que destacan tintas como Cabernet Sauvignon, Malbec y Merlot, Blancas, Chardonnay, Sauvignon Black y Chenin Black. Durante el recorrido en este sitio el lugar está separado de la sociedad y de los viñedos. Es un lugar donde puedes ir a divertirte especialmente gente joven. Cuenta con muchos establecimientos de comida para pasar un rato agradable. Viñedos La Redonda ofrece también una degustación de vino. En cuanto a la especificación del guía, nos habla de cómo se procesan las uvas para llegar a la transformación de vino. Tequisquiapan Un lugar que te invita a disfrutar de sus restaurantes, sus tiendas de artesanías y la belleza de su iglesia y su kiosco. Su plaza es también sede de diversos eventos. Tequisquiapan se encuentra aproximadamente a 40 minutos de la ciudad de Querétaro, a 15 minutos de San Juan del Río y aproximadamente una hora y media de la Ciudad de México. Y es una buena opción para disfrutar el fin de semana. Las propiedades del agua de este lugar han alcanzado la fama y su agradable clima permite disfrutar de albercas y plazas del lugar. En el pueblo mágico de Tequisquiapan se ofrece un recorrido de leyendas muy divertidas, donde también durante este podemos conocer lugares como restaurantes, cafeterías y el pueblo mágico en general. Mina de Ópalo La majestuosidad de estas minas de Ópalo, sitio en el cual se explota esta piedra y se convierte en joya. Conoce el trabajo que realizan los mineros de la región y disfruta de los impresionantes paisajes que contrastan la tierra roja de la mina con el verde de la vegetación. Minas de Ópalo es un lugar muy interesante y divertido a la vez. Está dedicada a la explotación y extracción de esta piedra semipreciosa. Allí podrás descubrir métodos de búsqueda de los mineros y el taller en donde se trabaja esta piedra para convertirla en joya. Las minas de Ópalo, la carbonera, se encuentran ubicadas en la comunidad de la Trinidad, a 5 minutos de Tequisquiapan. En este sitio las personas viven principalmente de la minería y la explotación del ópalo. Durante el recorrido de estas minas, las personas son transportadas en camionetas de montaña para llegar hasta ellas. Están un poco retiradas del pueblo. Se puede apreciar diversas piedras preciosas de ópalos de distintos colores. Y se da oportunidad a quienes lo visitan de buscar y hallar y conservar estas piedras. Después en el taller de fabricación de ópalos se muestran cómo se les da más valor, sacándoles brillo y dándoles forma. Se realizó la primera práctica de campo en Querétaro los días 17 y 18 de octubre con la finalidad de conocer... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!